Es grave. Estamos en un estado ya colapsado de lo que es para la atención de pacientes críticos y tanto así también al sector privado de nuestra ciudad. Lastimosamente sí. Un colega a mí también me toca muy de cerca ver a un compañero atravesar por ese difícil momento. Está atravesando y bueno, esperemos que se dé el mejor de los resultados. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se está gestionando para que esto se pueda ampliar, doctor? Hay una serie de pedidos siempre que mantenemos contacto, sobre todo la gobernación. Ahora acabamos de reunirnos con el gobernador, él siempre predispuesto a lo que es materia de salud para nuestro hospital respiratorio. Precisamente estamos prácticamente llenando las camas de lo que es nuestros bloques de clínica médica y ya si no es en el día de hoy, mañana en el transcurso del día estaremos habilitando ya lo que es uno de los pabellones que tiene una disponibilidad de 16 camas para casos respiratorios leves a moderados. Idealmente estábamos viendo los equipamientos para ese sector. era que vamos a estar también con ayuda de la gobernación equipando. Y por otro lado, el Instituto de Previsión Social también estamos en conversación con la Dirección de Aérea Interior para disponer de algunos respiradores más. Estamos viendo también lo que es recurso humano para ese sector, ya que siempre que hablamos de cuidados críticos, la necesidad de recurso humano aumenta sustancialmente y poder aumentar a cuatro respiradores más, ya que es de público conocimiento que la lista de espera día tras día se va aumentando en lo que es a nivel país. Se habla de un número de 50 pacientes aproximadamente en lista de espera a conseguir una unidad de terapia intensiva y bueno, nosotros estamos con nuestros pacientes también dentro de ese pedido. Acá también se tiene. ¿Cuántos pacientes por día están en la espera, doctor? Y ahora estamos, digamos, acumulando con el correr de los días. Siempre estos pacientes de sala de reanimación es idealmente vemos un lugar dentro de nuestra terapia intensiva o en algún otro centro de mayor complejidad para trasladarlo, ya que es una unidad de reanimación donde se le dan los primeros soportes vitales y luego unas horas, ya lo trasladábamos semanas atrás, pero como que ahora no hay ningún lugar, nuestra sala de reanimación prácticamente pasa a ser como terapia intensiva, si bien no cumple de repente con algunos requisitos. Estamos ya en una, digamos, fase donde estamos haciendo todo, usando todo el recurso disponible para atender la mayor cantidad de pacientes, sean críticos o no. Doctor, y esto es, porque yo la vez pasada la autora, a mí me pasó algunas imágenes de donde se está reacondicionando justamente dentro del IPS, creo que se va a atender más 16 camas, ¿sí? Para los pacientes sin estado de gravedad y que necesitan camas, ¿verdad? Así mismo. ¿Eso va a ayudar a paliar un poco la situación también? Totalmente. ¿Y recursos de dónde salió eso? Recursos desde el Instituto de Provisión Social. Desde el Instituto de Provisión Social. El viernes se terminaron, digamos, de hacer lo que es la posesión de cargo de los 14 médicos contratados, 23 personales de enfermería y 7 proveedores, ¿verdad? Que van a ser destinados para ese sector. Apenas tengamos un 100% culminado las obras, que prácticamente estamos esperando algunos detalles nada más. Pero de igual manera ya estamos cargando ese lugar de las provisiones que vamos a ir necesitando de medicamento y demás. Y bueno, mientras tanto ya ese personal empezó a trabajar desde el sábado pasado, reforzando precisamente las áreas críticas, sobre todo los bloques de clínica médica, para que vayan un poco adentrándose a lo que es manejo de casos respiratorios. Y también se le va a estar dando algunas instrucciones en cuanto a su cuidado personal, en cuanto a lo que es el uso de los equipos de bioseguridad y demás, a los que fueron recién contratados. Ya. Tenemos ese albergue. O sea, ¿se tiene espacio suficiente físicamente para que puedan venir las cargas? Hace tres semanas, Sonia, que se está interviniendo esos cuatro bloques donados por la Gobernación, que automáticamente ahora con todas las modificaciones ya van a pasar a ser como pabellones de contingencia. O sea, ya vamos a poder internar pacientes ahí con todas las comodidades, no solo para el paciente, sino que también para el médico, el enfermero, el auxiliar, el personal de limpieza va a tener su área de trabajo también. Sobre todo los sanitarios era algo muy elemental que faltaba agregar a ese sector y el área de trabajo. Y bueno, apenas tengamos todas nuestras camas ocupadas, ya estaremos pasando a utilizar ese sector que está ya prácticamente disponible. Si nos llenamos ahora... ¿Cuántos días más, Antonio? Depende de la situación, verá. Si nos llenamos, me dicen ahora, las 13 horas, y bueno, prácticamente podemos pasar a usar ya para la tarde ese sector. Solamente que le estamos dando tiempo a culminar algunos detalles, algunos trabajos a la gente de mantenimiento. Pero si la situación amerita, ya esta tarde mismo eso está para usarse uno de los bloques. Uno de los bloques, qué gusto. ¿Cuántas camas? Que son 16 camas. Cada bloque va a contar con 16 camas disponibles. Son cuatro bloques. Ahí estamos viendo, doctor. Precisamente, esos son algunos tubos que es lo que faltaba a lo que es sanitario, en lavamanos. Son cuatro bloques y ese es el que está prácticamente ya terminado. Y como ven ahí, son las camas para internados comunes. Van a estar separados por box, donde en cada box va a poder entrar dos camillas. Cada camilla va a costar de su balón de oxígeno. Especialmente para los de COVID, ¿verdad? Sí, todos son para casos respiratorios para COVID. ¿Hay forma de que uno tenga IPS y quiera entrar ahí por alguna otra patología? Sin extinción, no. No, pero para otra patología. Una vez que pase el pico, bueno, esperemos ver cómo reorganizarnos todo y cuando haya menos pacientes, obviamente, eventualmente, organizarnos ahí para casos COVID netamente. O sea, hoy yo tengo problemas del corazón o algo así por el estilo, me hay IPS y no hay. Hay consultas externas. Pero para internación no. Para internación no tenemos. Porque el 100% de las camas prácticamente están ocupadas por COVID. Por COVID. Sí, ya todos los pabellones, todos los sectores tienen pacientes internados por COVID. Ni qué decir los adultos, ¿verdad? La gran mayoría. Tenemos también el servicio de maternidad y pediatría funcionando ahí en un bloque más un poco comprimido. Y vamos a ver la manera de que las próximas semanas también tengan un mejor área de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!